Trabajando en forma mancomunada podamos impartir conceptos básicos de seguridad vial particularmente a los jóvenes y de esa manera contribuir a que haya una concientización sobre la importancia que tiene la seguridad vial para la baja de la siniestralidad. Yo creo que tiene un impacto directo y se va a implementar a través de un convenio con el Ministerio de Educación y estableceremos en la medida de lo posible una currícula para que en el aula se puedan dar este tipo de adiestramiento, de aprendizaje y sobre todo de conocimiento en materia de seguridad vial que son tan importantes. La formación en seguridad vial tiene que ser absolutamente integral. Ayer decía también que nosotros vamos a invitar a los municipios de la provincia a que se adhieran porque no es solamente extender carnet sino también capacitar para seguridad vial porque los índices de siniestralidad vial en Salta no es que sean alarmantes, son insostenibles desde todo punto de vista. Acabamos de hacer el convenio que tiene un contenido muy bueno de guía docente, de trabajo con los chicos desde el nivel inicial hasta la secundaria y vamos a trabajar con los supervisores, con los directores para ir incorporando este trabajo de manera sistemática en las escuelas. Que tenga un contenido transversal, que las distintas materias desde distintos lugares aborden la problemática de ser un buen peatón, de cuidarte a vos y cuidar a los demás, también es construir ciudadanía, lo podés ver desde distintos lugares y eso es lo que se va a hacer más allá que puedan haber estos talleres específicos que te comentaba, que la idea es que tantos especialistas o instituciones comprometidas que tenemos o agencias como la Agencia Nacional o la Dirección de Tránsito en los municipios puedan también sumarse a dictar estos talleres. Hemos generado contenidos para que todos los docentes que se van a sentar en el aula a trabajar con los chicos ya tengan material desarrollado, les sea más fácil. Son cuatro libros, son cuatro libros prácticos, didácticos, no son teóricos, son abordajes. Hay uno para nivel inicial a partir del juego y la canción. Hay otro libro, dos libros para primaria. Un libro de actividades donde pueden apoyar el celular y por un QR sale una actividad, un taller.